La última vez que tocamos en Buenos Aires fue hace casi seis años. En estos seis años nos han pasado muchas cosas a todos, ¿verdad? Hace prácticamente un año y medio yo pensaba que esto no iba a volver a ocurrir nunca más. Gracias, que no iba a subir nunca más a un escenario. Creo que hoy, 5 de diciembre, estoy en el mejor lugar donde podría estar. Y creo que Dios me ha acompañado por todos ustedes, por los santos inocentes. Les estoy de verdad muy agradecido y para mí esta noche es una noche muy especial. Entonces les voy a pedir que me disculpen todos estos errores que pueda cometer por exceso de entusiasmo y de emoción. Quiero invitarles a todos que me acompañen. ¡Mudémonos a Alaska! Que para realizar una gira en la que estábamos embarcados, era la gira del 35 aniversario, por circunstancias que me llevaron a pensar que nunca más me iba a poder subir a un escenario. Pero aquí estar, estar hoy aquí, estar también arropado por todos ustedes, también recibido. Es un momento que no esperaba, de verdad. ¡Muchas gracias! Hace un año y medio pensaba que esto que está ocurriendo hoy no iba a ocurrir más, que no me iba a volver a subir a un escenario, que las pocas cosas pasan, hay que adaptarse a las nuevas circunstancias. Afortunadamente, hoy podemos decir otra cosa y... y es una maravilla poder estar cantando para todos ustedes esta noche, de verdad. ¡Vamos! Es muy emocionante para mí volver a Perú después de tanto tiempo, pero sobre todo después de este año y medio de confusión y de... de incógnitas. ¡Perú te amo! ¡Muchas gracias por acompañarnos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias, hace poco más de un año y medio pensaba sinceramente que esto no iba a volver a ocurrir, que no íbamos a poder encontrarnos en los escenarios, que la comunicación se iba a cortar. Estoy muy agradecido por las circunstancias de la vida que nos hacen que podamos estar hoy también compartiendo y que podamos volver al Ecuador. De verdad, esto es muy emocional para mí, volver a poder cantar encima de un escenario. Dice así. La verdad es que la alegría que siento hoy escuchándoles cantar conmigo en este recinto que nunca había pisado en Movistar, de Bogotá, Colombia. De verdad, no saben ustedes lo emocional que es para mí poder cantar de nuevo en público. Les estoy muy agradecido que me acompañen esta noche. Gracias. 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 Gracias.